Música Hoy en De Moda TV y desde el Ateneo de Madrid venimos a la presentación del nuevo libro de la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada. ¿Me acompañas? ¡Vamos! Agatha, ¿qué nos vienes a contar con este libro maravilloso para las mujeres de armas tomar como tú, que pisan fuerte por la pasarela del asfalto? Pues mira, me está haciendo mucha ilusión del libro que yo pensaba que era para gente de mi generación. Y hay un montón de jóvenes que se están animando a leerlo y este libro es para echarte para adelante, para decir tú siempre para adelante, siempre contento, siempre trabajando, siempre de colores. Vas a tener mil problemas, no importa reconocerlos y qué se le va a hacer. Este libro, Agatha, porque ya no es el primero, ya llevas varios escritos. ¿Este lo has hecho con mucho más amor, cariño? Bueno, es que ahora estoy en un momentazo, entonces estoy contando muchas cosas malas, pero desde un momento bueno. Muchas mujeres se van a ver referenciadas con este libro. Yo creo que muchas mujeres se van a reír y se van a divertir y van a decir, pues si esta lo ha hecho, yo también lo voy a hacer. Desde el Ateneo de Madrid, multitud de personalidades importantes del mundo de la moda, del mundo del artisteo, vienen a apoyar a Agatha Ruiz de la Prada. Bueno, y tenemos a Pepa Bueno, directora de Agme, nada más y nada menos, que viene además agatizada. Hola, Pepa. No podía ser menos, teníamos que estar aquí, es una grande de España. Bueno, la verdad es que el libro promete, porque según nos comenta Agatha que va dedicado a todas las mujeres de rompe y rasga. ¿Tú te consideras una de ellas? Bueno, sí, siempre por detrás de Agatha, claro, como ella es imposible igualarse, pero es un ejemplo, por supuesto que sí. Es un ejemplo de la moda española, como directora de Agme, ¿qué opinas de una mujer tan internacional como Agatha? Bueno, ha sido ella la que ha abierto, una de las que ha abierto la moda española al mundo entero. Además, unas prendas muy notorias, o sea, es decir, con mucha personalidad las de Agatha. Ella tiene mucha personalidad y su ropa tiene una grandísima personalidad, por eso gusta tanto. O hay gente que la puede detectar, pero la maravilla es que casi todo el mundo le encanta. Un gran saludo a Moda TV, que tanto hace por difundir la moda española. Muchas gracias. Y estamos en el pleno Ateneo de Madrid, en la presentación del libro de Agatha Ruiz de la Prada, donde han estado amenizando esta presentación grandes artistas, diseñadores, como, bueno, tenemos a Lorenzo Caprile, nada más y nada menos, amigo además de Agatha. Bueno, y estamos con un gran diseñador de la moda española, él es de Lorenzo Caprile. Bueno, Lorenzo, has estado como Dios, nunca mejor dicho, ¿eh? Por Dios, eso es muy fuerte, por Dios. Mira, por Dios. Muchas gracias. He intentado, pues, obedecer, vamos, obedecer, porque Agatha hay que obedecerla a lo que me pidió ella ayer que hablamos por teléfono. Lorenzo, ¿cómo ves la evolución de la moda desde los años 80 hasta aquí, hasta pleno 2022? Creo que lo que yo, 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 yo entendía por moda, creo que se paró justo después de los primeros 90, el fenómeno de las supermodelos que tuve el privilegio de vivir y ahora, bueno, pues estamos en una industria que propone cosas y yo siempre pongo el ejemplo, que ahora, mirad, de aquí a un par de meses son los carnavales. A ti mañana te invitan a una fiesta de disfraces del año 2000 y ¿cómo te disfrazarías? Pues yo creo que igual, no sé. Y han pasado 22 años. Y han pasado 22 años, muy buena pregunta. Si te invitan a una fiesta de los 80, sabes perfectamente cómo ir vestida, ¿a que sí? Hoy voy un poquito de los años 80, ¿eh? Bueno, sí, también de los 90, de ahora, es que por eso te digo, la industria de la moda, bueno, no es la industria con la que yo crecí y que un momento precioso que fue en el que conocí a Agatha. Hombre, Lorenzo, además, Lorenzo Caprile, gran diseñador, bueno, yo soy fan de él desde hace muchísimos años y qué menos que para este programa de Moda TV podamos tener el honor de entrevistarlo, pues aquí en el Ateneo de Madrid. Muchísimas gracias y... ¿Nos mandas un saludo a De Moda TV? Por eso, un placer y nada, un besazo a todos los seguidores y seguidoras de Moda TV. Un magnífico trabajo, enhorabuena. Bueno, para De Moda TV, para De Moda TV, Alaska y los pegamoides, que me ha encantado porque además, bueno, qué mejor representación que Alaska para los años 80 y viniendo a apoyar, por supuesto, a Agatha Ruiz de la Prada. Oye, Alaska, cuéntame cómo ha cambiado el mundo de la moda, o para ti, que has dicho que eres muy fan del negro, pero que hoy te vemos agatizada totalmente, ¿cómo has visto la evolución del mundo de la moda de los 80 para acá, por ejemplo? A ver, en los 80 había, por un lado, una industria estupenda y por otro lado, nada más. Es decir, había habido grandísimos creadores y todavía se vivía de esos grandísimos creadores, pero la gente joven que empezaba lo hacía de una forma muy cutre, en el buen sentido, quiero decir, montaba una exposición en un bar y luego hacían un desfile y aquello parecía que no iba a arrancar. Ya a mediados de los 80 todo eso se convirtió en una especie de mini industria que luego no cuajó, como todos sabemos, y que se ha ido al garete, pero que por lo menos ha mantenido una cierta ilusión de que en España hay moda, de que en España hay creadores y unas veces se venden más y otras menos, pero por lo menos la gente sabe que hay opciones. Vemos a Alaska, además, que siempre, bueno, yo voy de negro, que casi que te gusta, pero hoy te vemos apoyando a tu amiga Agatha Ruiz de la Prada y además con un diseño magnífico. ¿Esto te lo pones, de verdad? Sí, claro, yo no solamente uso negro, pero es mi color base, por eso siempre digo que en eso Agatha y yo somos completamente distintas. O sea, a Agatha le da un ataque si ve a una persona vestida toda de negro y para mí es algo normal. Me salgo del negro, como todo el mundo, porque también me gustan otras cosas, pero mi básico es el negro. Oye, Alaska, que no recuerdas así un poco de La Bola de Cristal, porque la verdad es que los que nos están viendo, entre ellas, bueno, yo soy fan de Alaska, La Bola de Cristal, ¿qué bonitos recuerdos tienes de La Bola de Cristal? Yo tengo muy buenos recuerdos porque para mí fue un programa que hice porque me gustaba, no fue fácil, porque por mucho que ahora aparezca toda la literatura, no fue un programa apoyado en su momento por la televisión, fue un programa que a su directora Lolo Rico le costaba dolores de cabeza, igual que a Paloma Chamorro por las noches la edad de oro. Es decir, que todo esto que se romantiza de alguna forma, cuando se hace, tiene sus complicaciones, pero fuimos muy felices de poder hacer un programa como ese, que sería imposible volver a hacerlo, obviamente. Que marcó totalmente una década, que tiene esa bola que a todo el mundo le mola. Bueno, como veis, el Ateneo de Madrid está que arde, nunca mejor dicho, con la presentación del nuevo libro de Agata Ruiz de la Prada y que además vemos, bueno, pues a Diosa, una artista donde las haya, totalmente agatizada. Hola, Diosa. ¿Qué tal, cielo? ¿Cómo estás, Susana? Encantada, estoy encantada. Bueno, aquí te voy a pillar un ratito porque tú nos tienes que conceder una super entrevista, Diosa. Te cuento todo lo que tú quieras con pelos y señales y menuda soy yo, claro que yes. Oye, además, claro que yes, que próximamente, o sea, sales otra vez ahí a la palestra. Nada, te vemos. Yo estoy continuamente con, como tú sabes, con espectáculos de monólogos, presentando mis canciones y luego cuando hay algún evento de amigas como es Agata, amigas fantásticas que me prestan estos preciosos modelos, ¿cómo no voy a estar aquí para apoyar, pues eso, a las amigas? Coincidiendo además con Alaska, mi maestra de ceremonias total, mi madrina, también una gran amiga. Así es que es fantástico, de verdad. La verdad es que artistas de gran calibre, Diosa. Oye, ¿nos vas a conceder una entrevistita donde vamos a conocer a la verdadera Diosa? ¿Me propones una fantástica entrevista? Te lo propongo. Pues cuando tú quieras, cielo. Estaré encantada y os voy a contar de todo, pero de todo. Bueno, ahí lo dejamos. Nos va a contar de todo, Diosa. ¿Nos mandas un saludo a DemodaTV? Por favor, un besazo para todos los amigos, amigas y amigues de ModaTV y desearos, aprovecho para desearos una muy, 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 muy feliz Navidad. ¡Muac! Y nos encontramos en la presentación del libro de la diseñadora Agata Ruiz de la Prada a otro de los grandes diseñadores, Mesa. Bueno, Mesa, qué placer encontrarte aquí en el Ateneo apoyando, cómo no, a Agata Ruiz de la Prada, porque ya nos tienes que contar tú qué tiene que ver Mesa con Agata Ruiz. Pues mira, mucho. Gracias a la vida y gracias al universo, muchísimo. Los 15 años más divertidos de mi vida los he pasado junto a Agata Ruiz de la Prada, trabajando con ella como director creativo. Y han sido los 15 años de felicidad máxima que he podido pasar. No sabes lo divertido y el regalo que tiene esta vida de compartir 15 años al lado de Agata. Además, bueno, pues esa cierta rivalidad, ¿verdad?, que hablan acerca de los diseñadores muchas veces, ¿no es tu caso? No, no lo es, desde luego. Desde luego, por supuesto, con Agata, imposible. Vamos, para mí es prácticamente mi familia, o sea, literalmente mi familia. Pero con el resto de los diseñadores tampoco. Yo tengo muy buena relación con la mayoría, con todos los que se quieren y se quieren dejar querer y con todos los que quiero porque les adoro. Y soy muy fan del trabajo de mis compañeros. Eso es, oye, denota la calidad de profesional, pero no solamente la calidad de profesional, sino la calidad de persona que tiene Mesa y de ello doy fe. Muchas gracias, Mesa. ¿Nos mandas un saludo a DemodaTV? Claro que sí, un saludo enorme para todos los DemodaTV y un beso gigante. Y esto ha sido todo por el programa de hoy. Espero que hayáis disfrutado de la presentación del libro de la diseñadora Agata Ruiz de la Prada. Recuerda suscribirte al canal, pinchar a la campanita. Muchas gracias por estar ahí, como cada domingo. Y os deseo que hayáis tenido una muy feliz Navidad. Hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós!